Cosas como detectores de disparos para saber si en algún momento sonó un disparo, dónde detectar de dónde proviene el disparo, poder reaccionar, que los organismos de seguridad reaccionen a tiempo y adecuadamente. Luego viene todo el tema de control de polución, donde una ciudad como Cali sabemos que tiene unas estaciones monitoras de calidad de aire, pero las estaciones no son suficientes, necesitan muchas más. Hoy en día existen iniciativas de sistemas de medición de polución de muy bajo costo que se pueden desplegar por parte de los mismos ciudadanos y con eso ayudar en el proceso y de esa forma tomar decisiones informadas. Cuando hablemos de que vamos a hacer un día sin carro, por ejemplo, eso no sea porque a algún alcalde se le ocurrió la idea de que el día sin carro reduce la polución y ya está y eso realmente no tiene ningún sustento en datos ni nada por el estilo. Entonces la idea es tener datos para que cuando se tomen este tipo de decisiones realmente se puedan tener información de si eso tiene un efecto o no tiene un efecto, una parte de incomodar a mucha gente. Lo mismo con el tema de salud y bienestar. La salud inteligente, el Smart Health, que es el concepto detrás de esto, pues la idea es que nos permita acceder mejor a los distintos servicios de salud que hay disponibles en la ciudad, que también el derivar a las personas de esos servicios de salud no sea por un tema puramente administrativo como funciona hoy en día, sino que sea un tema que tenga relación con la condición de la persona, el lugar donde vive y otro montón de variables, una aseguradora, etcétera, etcétera. Y todo el tema de gestión de espacios públicos, parques y todo lo que implica administrar un parque, si hay puentes, por ejemplo, la iluminación de los espacios públicos, etcétera. Todo esto tiene también un montón de aspectos donde las infraestructuras tecnológicas juegan un papel importante. En la parte de gobierno, y ahí hay que decir que en Colombia hemos avanzado muchísimo en esto, todo el tema de e-government, me atrevería a decir que por lo menos en Latinoamérica somos uno de los países más avanzados en el tema de gobierno en línea, de e-government. Y diría que a nivel mundial estamos bastante bien. Somos de los pocos países donde la gran mayoría de los trámites, o número importante de trámites, se pueden hacer en línea, con todos los pros y los contras que eso tiene. No obviamente puede argumentar qué sentido tiene hacer las gestiones en línea, si la mayoría de la gente, si hay mucha gente no conectada, etcétera. Pero igual, es un tema que está allí y en el que particularmente se ha avanzado bastante. Lo mismo el tema de datos abiertos. También podemos decir que Colombia es un país que ha avanzado muchísimo en su política de datos abiertos. Falta muchísimo, sobre todo en el nivel regional y municipal. Pero hay avances importantes. Y participación ciudadana. Este es un tema donde hay países que nos llevan años luz en el tema de participación ciudadana y donde probablemente también necesitamos evolucionar mecanismos de voto electrónico por el estilo. Y finalmente, en el sexto dominio, pues está todo el tema de industria y recursos humanos, donde la idea es que haya un ecosistema de emprendimiento, no solamente tecnológico, sino de otro tipo, pero que esté integrado, digamos, dentro de las capacidades y dentro de las ventajas competitivas que pueda tener la ciudad. Dentro de esta misma línea de los dominios existen unos modelos de madurez. Este modelo de madurez viene de un colega que trabaja en Barranquilla y él plantea que el modelo de madurez incluye estos seis dimensiones, fíjense, que son básicamente las mismas que teníamos en la diapositiva anterior, de pronto, con algunos elementos adicionales. Entonces, hablamos de personas. Esto nos lleva a una sociedad inclusiva, es decir, que la ciudad sea habitable por todos, que sea amigable con todas las personas, no importa su condición o si hay algún tipo de limitaciones, discapacidades, etc. El tema de educación, cultura cívica, cultura ciudadana, que es un tema del que se habla mucho y se discute mucho también. Equidad y equidad, que hace referencia a equidad en el acceso a los servicios de la ciudad. Finalmente, cohesión social, que es un tema que probablemente por nuestra cultura latina, tal vez está bastante más avanzada que en otras ciudades, que puede que esté mejor en el ranking de ciudades inteligentes. El tema de gobernanza, que también lo mencionamos, el gobierno abierto, que ya hablamos de estos datos abiertos. Colaboración entre ciudades. Aquí hay una iniciativa que es el tema de las diez ciudades que están aquí en toda una parte de este grupo de ciudades aquí en el Valle del Cauca. La gobernanza multinivel, que se refiere a la coordinación, los diferentes niveles del Estado del gobierno. Gobierno digital, que ya lo mencioné, el I-Govern. Y, por otro lado, calidad de vida, donde aquí también se incluye todo el tema de placer, recreación y demás. De pronto, en desarrollo económico, aquí se expandió un poquito más que en la diapositiva anterior, donde se incluye temas de emprendimiento e innovación, economía de conocimiento, transformación digital, ambiente productivo y competitivo. Economía circular, fíjense que aquí la economía circular tiene que ver con sostenibilidad. Es decir, es bueno, ¿cómo hacemos de la sostenibilidad también un negocio? Sí, o sea, ¿cómo? Y de esa manera reducimos el desperdicio, reducimos la basura, pero a su vez generamos otro tipo de negocios o iniciativas. Con el tema de los datos abiertos, hay muchas oportunidades de negocio, de utilizar esos datos para generar información para los ciudadanos y sacarle provecho a eso. Y hay muchas iniciativas de negocio alrededor de datos abiertos que están asociadas a este tema de emprendimiento e innovación. En medio ambiente, pues para nosotros es importante, por ejemplo, la gestión del riesgo. Estamos en una ciudad con un alto nivel de riesgo en términos de terremotos, en términos de movimientos telúricos, con riesgo de deslizamiento. Las zonas de ladera tienen un alto riesgo de deslizamiento y hay muchas formas de hacer gestión del riesgo y hacer prevención también con tecnología. sensores que nos permiten prevenir o por lo menos predecir los deslizamientos. Lo importante, por ejemplo, cuando ocurre un deslizamiento de una loma, muchas veces no se puede prevenir, simplemente por distintas condiciones climáticas y además ocurre el deslizamiento. Lo importante es que no haya pérdidas de vidas humanas. Y eso sí se puede lograr. Existen hoy en día muchísimos sensores que permiten detectar el riesgo de deslizamiento con horas de anticipación y eso permite activar alarmas y que la gente pueda tener tiempo para desalojar y que por lo tanto se logre evitar la pérdida de vidas humanas, que es lo fundamental en este tipo de... en estos casos. Y pues ya el sexto nivel, que es todo el tema de la vidas humanas. Fíjense que aquí es casi casi la misma diapositiva anterior, por no decir que es la misma, solo que medida en términos de un modelo de madurez. Es decir, cómo mido yo cada una de estas variables, a cada una de estas seis variables, en cada uno de estos ítems, y saco un índice. Y ese índice, ese modelo de madurez, es el que utilizan muchas entidades, como la que veíamos hace un momento, IMB, para determinar en qué punto del ranking está una ciudad. Aquí podemos tener una discusión de si esto sí o esto no. Ahora, pasemos al tema de infraestructura. Ya hablamos de toda la carreta de ciudades inteligentes y demás. Pasemos a infraestructura. ¿Qué infraestructuras requerimos para estas ciudades inteligentes? Tenemos que hablar de servicios, derechos de paso, de servicios públicos. Si yo voy a atender una fibra óptica, ¿a quién le tengo que pedir permiso? ¿Cuánto tengo que pagar? Etcétera, etcétera. Si yo voy a montar un servicio de distribución de energía, que aquí en Colombia, por ejemplo, cualquiera puede montar una empresa distribuida de energía. Digamos, en Cali no necesariamente es un monopolio. Simplemente no hay quien le haya montado competencia, pero se podría hacer. Pero eso tiene que estar perfectamente regulado. Aquí en Colombia hay una regulación, yo diría que bastante avanzada en esos temas a nivel de América Latina. Probablemente, si lo comparamos con otras latitudes, puede que no, pero a nivel de América Latina también somos probablemente los más avanzados en este tema de derechos de paso y demás. Redes de fibra óptica y las redes de fibra óptica, aquí aparece un concepto que es el del el del operador del operador transparente. Y es, yo puedo tener una infraestructura de fibra óptica activa y alquilarle ese servicio a muchos otros operadores que lo utilicen. Entonces, sin que eso sea un monopólico. Aquí viene un tema y es que a veces cuando eso se convierte en un monopolio, pues puede haber todos los problemas inherentes a los monopolios. El tema de tecnologías inalámbricas aquí es fundamental porque muchos de estos sistemas de estructuras de infraestructuras para ciudades inteligentes requieren tecnologías inalámbricas. Ahí tenemos tecnologías como 5G, Lora, Wi-Fi, etc. Todo el tema de nombrado público, dispositivos de control de tráfico, cámaras de mucho tipo de vigilancia, etc. Mobiliario urbano, el mobiliario urbano puede estar sensorizado, por ejemplo, y como ya mencioné, un montón de sensores, el ejemplo de Barcelona que les mencionaba hace un rato. Y algo muy importante, no toda esta infraestructura debe ser propiedad de la ciudad. Toda esta infraestructura puede ser tercerizada, puede estar, puede ser inversión privada que se le alquile a la ciudad, puede ser simplemente inversión privada que que se lucre y comparte ese lucro con la ciudad. Un ejemplo que de pronto puede que no sea el que más nos guste, pero solo para ilustrar el tema de las fotomultas. Las fotomultas en general en Colombia están tercerizadas, hay una empresa que decidió asumir el riesgo de montar las fotomultas, le comparte un porcentaje a la administración, tengo ni idea de quién gana más o quién gana menos, pero el caso es que hay una empresa privada que vio allí una oportunidad de negocio y pues es una posibilidad y forma parte de esta estructura, de esta infraestructura de ciudades inteligentes. Así no nos simpaticen muchos. Todas estas ciudades inteligentes entonces tienen necesidades importantes de ingeniería, o sea, detrás de esto hay todo un tema de ingeniería, de telecomunicaciones, de ingeniería telemática, de infraestructura urbana, arquitectura, cartografía, porque hay todo un tema de mapeo de servicios públicos subterráneos que me permite saber por dónde van los servicios públicos, por dónde puedo aprender una nueva infraestructura de red eléctrica, de fibra óptica, etc. Hay un montón de oportunidades allí asociadas a estas ciudades inteligentes. Y por supuesto está todo el tema asociado a recopilación y procesamiento de datos. Cuando tenemos una ciudad donde hay cientos de cámaras de vigilancia, cientos o miles de sensores, eso a su vez genera cantidades gigantescas de datos que si se procesan y se analizan adecuadamente pueden generar muchísima información que ayuden a tomar decisiones, sobre todo decisiones de política pública o decisiones de emprendimiento. Ahí pueden aparecer oportunidades de tener que usar. Esta infraestructura entonces puede darme una base asociada a un montón de temas como movilidad inteligente, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato de poder desviar el tráfico, etcétera. Economía inteligente, vida inteligente, en fin. Cuando hablamos de ciudades inteligentes podemos ponerle el moto de inteligente a un montón de cosas. Vida, gobernanza, medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica principal? Es que todos estos componentes están conectados y generan datos. Y el tema allí es cómo utilizamos esos datos de forma inteligente para generar información, información que permita tomar decisiones informadas que a su vez me permitan garantizar el uso óptimo de los recursos y mejorar el rendimiento. Cuando se toman decisiones informadas sobre política pública, sobre legislación, etcétera, eso me ayuda a mejorar la calidad de vida dentro de la ciudad, pero para eso están los datos. y procesar esos datos pues implica no solamente infraestructura de almacenamiento de datos, sino también gente capacitada en procesar esos datos. Les voy a dar un ejemplo. Aquí los buses del mío todos tienen GPS. Los están monitoreando permanentemente. O sea, aquí el operador de los buses o Metro Cali tiene información segundo a segundo de dónde están los buses. si un bus está atascado en un trancón, si un bus tuvo un problema o se varó. Toda esa información está allí, pero todavía no estamos usando como se debería esa información. Con esa información podemos tomar decisiones de cuántos buses más necesitamos, en qué horarios, en qué horarios podemos mandar buses más pequeños o distribuir o espaciar los horarios. Puede informarle aquí en algún momento en las estaciones del mío, no sé si todavía sigue funcionando, había unos avisitos que eran casi chiste, pero que tenían la idea de decirle a las personas el próximo bus llega en tantos minutos. Eso creo que lo empezaron a hacer también a través de la app. Pero hay ciudades donde esa información realmente es confiable. O sea, si a uno en una ciudad como Zurich, que veíamos ahora en el índice de ciudades, el avisito le dice el bus se demora dos minutos, tengan la plena seguridad que en dos minutos empuje esta en la parada. Y puede ser una parada en la calle, pero no tiene que ser una estación principal. Ese es el tipo de cosas que se hacen procesando los datos y para eso se necesitan personas capacitadas en hacer analítica de datos. Y para todo esto también se necesita un sistema operativo. O sea, hay sistemas operativos. Así como existe Windows, Linux, Android, etcétera, existen sistemas operativos de ciudades inteligentes. De tal forma que una ciudad inteligente implica un sistema operativo. Hablemos un poquito de energía inteligente. Voy a tratar de ir cerrando para no tomar más tiempo del previsto. Si no hablamos solamente de energía inteligente, pues ahí estamos hablando de sensores, medidores, eso implica cambiar los contadores. Ya hay muchas empresas de energía que están empezando a cambiar los contadores que ya tienen contadores inteligentes. Aquí en el Valle yo sé que Celsia lo está haciendo, en Cali tiene algunos pilotos, no tengo claro qué tanto han avanzado en eso, pero ahí está. Muchos de esos son contadores bidireccionales, o sea, si yo tengo paneles solares en mi casa, puedo generarle energía hacia la red y puede que no venden energía, pero por lo menos que me descuenten esa energía de la factura, entonces al final no solamente estoy consumiendo menos energía en mi casa y por lo tanto me cuesta menos la factura, sino que además le estoy entregando energía a la red. Y eso le ayuda también al operador, a la empresa de energía a planificar mejor la entrega de energía a los usuarios y por supuesto le ahorra muchos. Entonces aquí estamos avanzando de estos medidores de combinación con fuentes de energía renovables distribuidas a los microcentrales, cómo gestionar todos esos sistemas distribuidos de energía. Es distinto gestionar una gran central hidroeléctrica tipo Anchicayau o tipo Hidroituango que gestionar cientos de miles de paneles solares distribuidos en la casa, en las casas, en los hogares. Y todo esto requiere no solamente una visión diferente sino tecnologías adicionales. Aquí podemos tener un pequeño resumen de todo lo que implica una ciudad inteligente donde hablamos de salud inteligente que ya lo mencionamos, internet de las cosas, gestión de tráfico que ya hablamos, educación, seguridad que también la mencionamos ya, todo el tema de agua y gas y aquí por ejemplo un tema importantísimo es detección de fugas en la parte de gas por el riesgo de explosiones y demás, en la parte de agua por el desperdicio, por el costo de energía inteligente, calidad de agua, sistemas de estacionamiento inteligente. Los centros de las ciudades a veces tienen un dolor de cabeza estacionar. En muchas ciudades se han buscado mecanismos para que la gente no lleve sus vehículos al centro, pero cuando toca hacerlo, pues el dolor de cabeza es dónde estacionar. Los sistemas de parqueo inteligente pues le indican a las personas bueno, dónde hay estacionamientos y dónde están disponibles y eso ayuda también a ahorrar gasolina. En lugar de ponerme a dar vueltas por el centro se encontraron parqueadero, pues tengo un sistema, en este caso una aplicación que me dice dónde hay un parqueadero disponible y yo derechito al parqueadero. Sistemas de carga de vehículos eléctricos, estamos migrando hacia vehículos eléctricos y no siempre podemos cargarlos en la casa, tenemos que tener electrolineras o puntos de carga que normalmente están en la calle donde yo enchufo mi carro y eso me lo debe facturar de alguna manera, entonces hay que buscar mecanismos de cómo pago esa carga eléctrica si me la cargan en la factura de mi casa, si la pago directamente, etcétera. El tema de gestión de desperdicios que ya lo habíamos mencionado, todo el tema de iluminación inteligente, vivienda inteligente, edificios inteligentes, emisiones electromagnéticas, de esto no hemos hablado hasta ahora, pero cuando tenemos un montón de tecnologías inalámbricas por allí, wifi, 5G, 4G, Lora, etcétera, etcétera, pues por supuesto hay una preocupación adicional para medir emisiones electromagnéticas. Esto nos lleva al tema de movilidad inteligente y sostenible, donde no estamos hablando solamente de carros eléctricos, sino como ya mencioné, estaciones de carga, pero también baterías. ¿Dónde se producen las baterías? ¿Dónde se compran las baterías? ¿Dónde cambian las baterías? ¿Cómo genero energía de distintas formas más sostenible para que esos carros eléctricos no aparezca la típica foto que hay en un meme que a lo mejor algunos de ustedes la han visto donde tengo un carro eléctrico cargándolo con una planta diésel? Eso no tiene ningún sentido, por supuesto. hay que pensar en todo esto y por supuesto todo el tema de las rutas. Rutas amigables para todo mundo, para el ciclista, para el peatón, para el vehículo particular, para el servicio público. Y aquí no estamos hablando de que también, como ocurre en algunas ciudades de demonizar el vehículo particular, no, hay gente que por distintas razones necesita usar el vehículo particular o le da la gana de usar el vehículo particular, tiene todo su derecho. Pero la idea es que vuelve y juega, que al ser inclusivos pues todo mundo tenga su espacio y se respete. Y finalmente, si hablamos de infraestructuras inalámbricas y alámbricas, entonces tenemos tecnologías de internet de las cosas como LoraOne o algo que se llama Massive Machine Type Communications que forma parte de lo que es la quinta generación de redes celulares, el Wi-Fi que con la nueva versión de Wi-Fi en 6E y la banda de 6 GHz pues el Wi-Fi va a tener una capacidad muchísimo mayor y va a tener una utilidad muchísimo mayor en todo este tipo de aplicaciones y por supuesto tecnologías de fibra óptica como chipón y sus versiones evolucionadas como el 10G o el 50G y por supuesto centros de procesamiento de datos. Estamos hablando hace rato de todo esto genera montones de datos pues hay que tener data centers para almacenar y procesar esos datos que es lo que pasaba no sé si todavía pero hace unos años con el mío. Borran los datos cada mes. Pues a ver, están tirando oro a la basura. Cuando hablamos de alguna infraestructura relacionada con 5G también pues todo el tema de bibliotecas conectadas transporte inteligente y aquí hay el tema de qué tan posible es este transporte inteligente en tráfico caótico y ahora les muestro de qué se trata esto y como ya les dije al principio de la charla normativa cuando hablamos de transporte inteligente tenemos que utilizar tecnologías inalámbricas diciendo no, ahí está la 5G pero hay tecnologías específicas para transporte inteligente que utilizan algunas bandas de frecuencias muy particulares que aquí en Colombia todavía no están reguladas está en proceso de regularlo para poder tener toda una gran normativa de transporte inteligente que está desarrollando el Ministerio de Transporte en conjunto con el Ministerio TIC fíjense que ya no es solamente un problema del Ministerio de Transporte sino que como estamos hablando de tecnologías para transporte inteligente también entran el Ministerio TIC y los centros reguladores la CRC la Agencia Nacional del Espectro en fin la energía inteligente pues ya hablamos un poquito y cuando hablamos de transporte inteligente y tráfico caótico pues aquí hay unas imágenes que creo que muchos de ustedes recordarán qué pasa cuando tenemos situaciones de estas cómo manejar el transporte cuando estamos en una situación caótica y ahí pues vuelve y juega la tecnología es fundamental con eso entonces cierro simplemente una pequeña nota perdón esto es se me pasó ah tenía una grabación allí bueno hablando de 5G simplemente para meter una pulguita en la oreja como diría un un amigo dentro de este concepto de ciudades inteligentes aparece un concepto asociado a las tecnologías celulares que son las superficies reconfigurables inteligentes y es las infraestructuras arquitectónicas como parte de la red de comunicaciones de esto pues no nos da el tiempo para hablar los que estén interesados con mucho gusto después podemos charlar del tema pero esto es un tema que hace parte de la nueva arquitectura donde ya la arquitectura no solamente tiene que considerar la parte estética la parte funcional la parte climática sino la parte de telecomunicaciones y con eso bueno esto es otra evolución de eso las redes las redes de radio abiertas las redes de acceso radio abiertas que es también está asociado a todo esto al internet de las cosas al big data y demás pero pues quisiera dejar allí para que haya tiempo de preguntas muchísimas gracias y si hay preguntas creo que les pueden dar o lo pueden hacer por el chat o si alguien quiere hacerlo a través del micrófono pues por favor levanta la mano para que le abran el micrófono no veo manos levantadas están todos muy tímidos bueno todo está muy claro para los participantes de esta charla pues primero queremos agradecer tu participación por estar aquí compartiendo conocimiento y además tu experiencia en este tema tan interesante queremos saber si tienen preguntas aquí igual estamos esperando mientras los invitamos para que hagan parte de todos los programas que tenemos aquí en la facultad de ingeniería diseño y ciencias aplicadas también los invitamos para el 13 de octubre que vamos a estar celebrando el cumpleaños número 40 de la facultad en donde vamos a estar con charlas bastante interesantes igual que esta para que hagan parte de digamos de todas las actividades que vamos a hacer ahora estamos aquí esperando sus preguntas además ese día ese día si los invitamos a torta ese día es que Andrés ese día si hay invitación a torta para celebrar si hay torta hoy no hay torta porque no la podemos mandar virtual pero ese día si todos podemos venir a comer entonces aprovechen este espacio aprovechen que Andrés Navarro está con nosotros que es experto en los temas y en el tema que nos está hablando en este momento para que podamos transmitir cualquier inquietud pregunta comentario que podamos también aportar información a los temas que él maneja de lo que es infraestructura y civiles inteligentes aquí aprovechamos ese espacio Andrés ya que hablaba bastante del tema de datos y es que tenemos una maestría en ciencia de datos para que si están interesados en conocer aprender para que aprendan mucho o sea para que se vinculen con nosotros dentro de la maestría también tenemos certificaciones donde van a aprender a programar donde tenemos introducción a la analítica de datos también tenemos estadística aplicada a Python tenemos todos los temas que puedan manejar aquí en la universidad y que son bastante interesantes yo quería hacer un comentario o tipo pregunta más o menos claro que sí hola Andrés buena tarde ¿cómo estás? bueno te habla Andrés pues yo quería hacerte un comentario mira yo estuve en un programa que se llama Smart Cities y estrategias de innovación donde ahí pues estuvimos en Barcelona viendo pues todo el tema de ciudades inteligentes y mira que acá pues nos explicaban que las ciudades inteligentes realmente cuando uno menciona el tema las personas inmediatamente lo apropian a tecnologías tecnologías de información pero en el mismo programa nos decían que las ciudades inteligentes no se refiere exclusivamente a tecnología sino a los Smart Citizens a los ciudadanos inteligentes y cómo estos ciudadanos vuelven a estas ciudades inteligentes muchas veces se piensa que es tecnología pero también pueden haber por ejemplo proyectos de tipo social proyectos de tipo ambiental que tú mencionabas al inicio con los cuales también las ciudades se pueden volver inteligentes Sí, sí muchas gracias por la por el comentario efectivamente digamos la ciudad inteligente sin ciudadanos comprometidos pues no funciona definitivamente y aquí es importante anotar que la tecnología es un medio y no un fin es decir es un medio que nos va a permitir recopilar información ayudar en la toma de decisiones pero para trabajar para hablar de conceptos como tener una ciudad inclusiva se necesita también todo el tema de participación ciudadana y fíjense que uno de los elementos que se mencionaban por allá en una de las primeras diapositivas era precisamente componentes de participación ciudadana entonces sí es importante tener en cuenta eso aunque hay digamos el tema de infraestructura tecnológica es un componente para nada despreciable y muy importante no es menos importante el tema de cultura ciudadana participación ciudadana y en general las personas aquí preguntan que entre ciudad inteligente y ciudad sostenible cuál es la diferencia si para hacerlas sostenibles también puede hacer uso de tecnología esa es una buena pregunta digamos y vuelve y juega la tecnología puede ser una herramienta para mejorar la sostenibilidad para ayudar en la sostenibilidad pero no necesariamente es el único medio una ciudad puede ser sostenible de muchas otras formas con políticas por ejemplo de parques de pulmones verdes dentro de la ciudad de cultura ciudadana en temas de manejo de basuras y otras cosas entonces hoy en día ciudad inteligente implica que sea sostenible por eso cuando veíamos esa definición de la ITU que es de 2014 que sigue vigente por lo menos en los documentos de Naciones Unidas ellos hacían la separación hoy en día la mayoría de las de quienes trabajan en este tema no hacen la diferencia es decir para que una ciudad sea inteligente debe ser sostenible o puedo tener una ciudad sostenible donde no necesariamente el foco sea la infraestructura tecnológica pero eso implica todo un tema también de de cultura ciudadana que lo vemos en muchas ciudades y aquí no tengo referentes en el valle pero por ejemplo en Antioquia hay una ciudad pequeña que se llama La Ceja donde el tema de manejo de basuras es súper ejemplar y eso ayuda por ejemplo a que la ciudad sea sostenible y no estamos hablando de temas de tecnología simplemente es un tema de que la gente separa las basuras en la fuente separa de lo que es reciclable de lo que es compostable y de lo que es puramente basura y eso hace que esa sea una ciudad por ejemplo que empiece a entrar en los rankings de ciudades sostenibles al menos dentro del país más que muchas de las grandes ciudades que tenemos gracias Andrea por su pregunta alguien más está interesado en hacer alguna consulta observación comentario con Andrés que está aquí para acompañarnos en este espacio todos han estado completamente interesados en el tema creo que te vamos a tener que invitar más seguido a este tipo de eventos para que compartas toda la información y los conocimientos que tienes y para que nos acompañes digamos explicando cómo podemos porque tenemos la mayoría de sostenibilidad la mayoría de ciencia de datos la mayoría de gerencia de proyectos y cómo se puede apuntar todo el tema de infraestructura de ciudades inteligentes en cada una de estas áreas que estamos manejando a nivel de maestría dentro de la universidad muchísimas gracias de nuevo por hacer parte de este espacio